Señora, voy a cantarles con una expresión muy fina Las hazañas del paulote, el rey de la morfina Siempre andaba embarrandando derrochando su dinero Con la pistola en la mano, desafiando al mundo entero No había quien se le parara, hasta ni la policía Yo creo gozaba de fuero, porque hacía lo que él quería Jueve de enero en la noche, yo les voy a recordar Que se encontraba el paulote, tomando en el popular Ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano Yo estoy impuesto a almorzar, te colote muy temprano El especial que ahí estaba, como era un hombre de acción Al ver que andaba borracho, casi ni puso atención Pero Paulo le tiró, Robles al verse agredido También le empezó a tirar, cayendo el paulote herido Y hizo el segundo disparo, el corazón le partió Se acabaron las hazañas, el paulote allí murió Su esposa que era la nacha, mala suerte le tocó Porque se encontraba presa, cuando el paulote murió Pero cuando lo enterraron, a su tumba fue a curar Y arroviada le dijo, que no tendría que vengar Por ser envenenadores, la muerte de ellos no puede Porque ellos son los causantes, de tanta gente que muere